Dijo, ¿a quién se le habrá ocurrido la idea esta del comercial? Por esto de que me tengo que manchar la cola. Claro, como es una gran superficie, entran muchas manchas, el producto es bueno. Entonces, estoy gorda, Lali. No, ¿qué vas a estar gorda? Si sos un XS, mira. La etiqueta acá, XS.